Para hacer esta tarjeta navideña con forma de calcetín, los materiales que necesitarás serán los siguientes Un folio de color blanco o de cualquier otro color Pegamento de barra Tijeras Y rotuladores de colores De momento nos vamos a quedar con el folio y lo vamos a convertir en un cuadrado De esta manera Doblaremos desde esta esquina Haciendo una diagonal Así Que coincida un lado con otro lado Y doblamos Y como veis aparece aquí un rectángulo Que vamos a cortar con tijera Este rectángulo lo vamos a reservar para más adelante Abrimos Y tenemos aquí nuestro cuadrado El siguiente paso será doblar más o menos como un dedo o un centímetro la parte de arriba Así Una vez doblado esta parte de arriba como un centímetro Creando una pestaña doblamos este lado hacia arriba Que coincidan bien los bordes Abrimos Damos la vuelta al papel Ahora llevamos este lado hacia el otro Y como veis aparecen dos rectángulos Uno a la derecha y otro a la izquierda Ahora llevamos este lado hasta la mitad Para ello nos ayudamos del doblez anterior Apretamos bien Y hacemos lo mismo con este lado Lo llevamos a la mitad Importante que no se ponga uno encima de otro Sino que se ponga al lado Como veis tenemos aquí una línea que doblamos por la mitad Así Y giramos De esta manera se queda por arriba esta parte Así El siguiente paso es hacer un doblez en forma de triángulo Para ello tenemos que llevar esta esquina hacia la mitad ¿Vale? Hacia aquí Mirad La vamos llevando La vamos llevando La vamos llevando Hasta La mitad Y que quede esto en pico Apretamos Y abrimos Y hacemos lo mismo con esta esquina La llevamos a la mitad Doblamos Abrimos Y como veis aparecen como si fuera una X El siguiente paso es levantar esta parte de arriba Y que se convierta esto en una base Mirad Así Doblamos Hacia arriba y hacia adentro Y aparece Como si fuera La aleta de un tiburón Ahora Doblamos Hacia la mitad Así Y tenemos ya Casi casi Nuestro calcetín Si abrimos un poquito Tenemos aquí Las pestañas Pues tenemos que meter Un lado Bajo el otro Para ello Hacemos Así E introducimos Un lado Bajo el otro Con cuidado Lo introducimos Y por último Nos falta ya hacer La forma curva Del calcetín Doblamos Los picos Así Hacia adentro Y Hacia adentro Y para que no se vea Por el otro lado El doble Abrimos Y lo metemos Y lo metemos Hacia adentro Así Y Así De esta manera Por ninguno de los lados Se ve el doble Ahora cogemos pegamento de barra Y echamos pegamento Por dentro Para que no se despegue Así De esta manera No se va a abrir Nuestro calcetín Y ya tendríamos Nuestro calcetín Listo Para decorar El siguiente paso Es coger nuestros Dugadores Y ponernos A decorar el calcetín Por ejemplo Vamos a pintar De verde La parte del talón Y también La parte De la puntera Ahora podemos Coger el rojo Y pintar Nuestro calcetín A rayas Una vez Decorado un lado Giramos Y decoramos El otro lado Una vez Decorado Nuestro calcetín Por los dos lados Llega el momento De recuperar El rectángulo Que habíamos recortado Al principio Este rectángulo Va a ser Nuestra carta A los reyes O a papá noel Primero Vamos a decorar La carta En su interior Y vamos a poner Por ejemplo Queridos Reyes Magos Dos puntos Y podemos decorar El borde Así Y con puntitos Podemos decorar El borde Algo sencillo Y que quede Chulo Ya tenemos Nuestra carta Para los reyes magos O para papá noel Ahora Doblamos por la mitad Volvemos a doblar Por la mitad Y doblamos Y doblamos de nuevo Por la mitad Y podemos coger El rotulador rojo Y pintar Esta parte de arriba Así Unos lunares Por ejemplo Y podemos coger Nuestro calcetín E introducir Nuestra carta Para los reyes magos En nuestro calcetín Así ¿Lo veis? De esta manera Tendríamos lista Nuestra tarjeta navideña Con forma de calcetín Perfecta Para escribir En su interior La carta A los reyes magos O a papá noel Mirad Así Para hacer Esta caja De regalo De papel Lo material que necesitarás Serán los siguientes Un folio De color Un trozo de folio De otro color diferente Pegamento de barra Y tijeras De momento Nos vamos a quedar Solo con el folio Y este folio Lo vamos a convertir En un cuadrado Para ello Doblamos por la diagonal Cortamos Y recortamos Este rectángulo Abrimos Y doblamos Por la otra diagonal Repetimos el proceso Para hacer El eje vertical Y el eje horizontal Abrimos Y llevamos La esquina De abajo a derecha Hacia el centro Repetimos Con la esquina De arriba a la derecha Lo mismo Con la de arriba A la izquierda Y lo mismo Con la de abajo De esta manera Hemos creado Un cuadrado Este cuadrado Lo tendremos que dividir En tres franjas Verticales Y tres franjas Horizontales Para ello Doblaremos A ojo De esta manera Haciendo una especie De pliegue Así Hasta que Nos mida Igual Los dos lados Así Lo veis Hemos hecho Un pliegue Hasta que nos coincida Y repetimos El mismo proceso Con el otro lado Así Abrimos Y ya tendríamos Las tres franjas Verticales Ahora vamos a hacer lo mismo De manera horizontal De nuevo Doblamos A ojo Hasta que Nos coincida Repetimos el proceso Con el otro lado Apretamos bien Abrimos Como veis Tenemos ya El cuadrado Divido en nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Ahora abrimos La parte de arriba Y la parte de debajo Este cuadrado del centro El cuadrado del centro Será la base De nuestro regalo El cuadrado de aquí arriba Lo tenemos que meter Hacia adentro Así Lo veis Y este de aquí También Hacia adentro Así Es un paso un poco complicado Una vez que tenemos esto Estos dos cuadrados Metidos hacia adentro A una vez pegamento ¿Vale? Para que se pegue Echamos pegamento En esta cara ¿Vale? Para que se pegue Ahí Y echamos pegamento En esta cara Para que se pegue Y lo mismo Con la cara de fuera ¿Vale? Echamos pegamento Y En este lado Ahora Como veis Tenemos aquí arriba Un cuadrado Con un triángulo arriba Pues el triángulo Lo metemos hacia adentro Y doblamos Por la mitad El cuadrado Como veis Hasta que nos coincida Con el borde Este rectángulo Lo vamos a convertir En un triángulo Para eso La esquina De aquí La esquina de arriba Lo llevamos hacia el centro Y la esquina de izquierda También hacia el centro Abrimos Echamos pegamento Dentro Damos unos segundos Echamos pegamento Aquí dentro Y Bajamos Y se forma Como una especie De bolsillo Aquí Que donde irá metido La tapa De nuestro Regalo Por lo mismo Que hemos hecho En este lado Hay que hacerlo En este lado Para ello De nuevo Estos dos cuadrados De los lados Hay que meterlos Hacia adentro ¿Veis? Así Y este cuadrado Lo metemos Hacia adentro Una vez que tenemos Ya hecho El doblez Vamos a echar Pegamento Para que se pegue Y solo faltaría Doblar La pestaña De arriba El triángulo E introducirlo Por el sobre Así Y ya tendríamos Nuestra caja Con forma de regalo Ahora llega el momento De decorarla Para que parezca Un regalo De navidad Para ello Cogemos el trozo De papel De otro color Y hacemos Tres tiras De un centímetro Como estas Que pegaremos Con pegamento De barra Las pegamos Por la mitad De cada cara Vamos girando El regalo Así Y subimos Por la tapa Y lo sobrante Lo cortamos Con tijera Y hacemos Lo mismo Por el otro lado Y vamos Girando Así Y la parte sobrante La cortamos Esta parte sobrante La utilizaremos Para ponerlo a tapa Echamos pegamento De barra Pegamos En la tapa De nuestro regalo Así Y lo sobrante Lo cortamos Con tijera Ahora Con la otra Tira Lo que hacemos Es coger la tijera Y hacer Un rulo Para ello Hacemos así ¿Lo veis? Ahora Cortamos Lo sobrante Así Y hacemos Hacia el otro lado El tiracuzón Ahora Echamos pegamento De barra En la parte De abajo Y Lo pegamos En la tapa Así Y ya tendríamos Nuestra caja De papel Con forma de regalo Lista Para abrirla Y meter Una sorpresa Como por ejemplo Estos caramelos Así Y ya estaría Nuestra caja hecha Para hacer esta estrella Para hacer esta estrella de papel Los materiales que necesitarás Serán Un folio Tijeras Y pegamento De barra De momento Nos quedaremos Con el folio El primer paso Será convertir Este folio En un cuadrado Para ello Doblamos Por la diagonal Así Apretamos Con la ayuda De la tijera O con la uña Como veis Tenemos Un triángulo Y un rectángulo Pues este rectángulo Lo deberemos De recortar Con la ayuda De la tijera Abrimos Y ya tendríamos Nuestro cuadrado El siguiente paso Es marcar La otra diagonal Así Abrimos Y marcamos La línea horizontal Y vertical Primero La horizontal Y luego La vertical Ahí Abrimos Y doblamos Por la línea Horizontal Del medio Así Ahora De este rectángulo Tenemos que crear Un triángulo Para ello Pasamos página De esta manera Lo veis Y aplastamos Giramos Y pasamos página Doblando Por esta línea Así Con dos Hojas A un lado Y dos Hojas A otro Ahora Doblamos Por esta línea En el medio Cogiendo Solo Una página Así Lo veis Apretamos Voy a ver Que tenemos Hecho esto Giramos El papel Y hacemos Lo mismo Con El lado Derecho Tenemos dos Páginas Cogemos La primera Y doblamos Por la mitad Así Y llega el paso Decisivo Que es Coger Esta pestaña Y tirar Mirad Así Lo veis Y se forman Los dos picos De abajo De nuestra estrella Repetimos Estamos Así Lo veis Tiramos De esta pestaña De la izquierda Y se forman Los dos picos De nuestra estrella Ahora Cogemos Este lado De la derecha Y doblamos Por aquí Así Tenemos ya Un pico Dos picos Y el tercer pico De la estrella Nuestra estrella Es de cinco puntas Pues ahora vamos a hacer El pico De arriba A la derecha Para ello Nos imaginamos Por aquí Una línea Así En este sentido Cogemos Y doblamos Esto es un poco a ojo Así Lo veis Esta línea horizontal Apetamos Y hacemos lo mismo Con la pestaña Izquierda Doblamos Y vamos a hacer ahora El pico De arriba A la izquierda Para ello Debe estar En la misma línea Que el otro Doblamos Y vamos Jugando Hasta que quede A la misma línea Lo veis Ahí estaría Giramos Y ya tendríamos Nuestra estrella Pero Para que no quede así Como muy Desdoblada Y se Al final Se pierda la forma Vamos a coger El pegamento De barra Y vamos a echar Pegamento Por dentro Para que no se despegue Vale Vamos levantando Las pestañas Y pegando Levantando Y pegando Vale Levantamos Pegamos Levantamos Pegamos Y nos faltaría Este lado Levantamos Y pegamos Ahí De esta manera No se perderá La forma De la estrella Giramos Y ahora sí Ya tenemos Nuestra estrella De papel Para hacer Esta bola De navidad De papel Los materiales Serán los siguientes Dos folios De colores Tijeras Pegamento De barra Un ortogado De color Una cinta Y celo De momento Nos vamos a quedar Solo Con un folio Este folio Lo tendremos Que convertir En un cuadrado Para ello Doblamos Por la diagonal Y recortaremos Con tijera Este rectángulo Abrimos Y marcamos La otra diagonal Ahora Marcamos El eje horizontal Y el eje vertical Abrimos Y doblamos Por el eje horizontal Así Ahora Este rectángulo Lo convertiremos En un triángulo Para ello Pasamos página Y doblamos Por la mitad Así Giramos Y repetimos El paso Doblando Por la mitad Como veis Tenemos Dos y dos Cogemos La primera Pestaña Y la doblamos Por la mitad Así Y hacemos Lo mismo Con la pestaña De la izquierda Doblándolo Por la mitad Apretamos Giramos Como veis Aparecen aquí Dos triángulos Que tendremos Que recortarlo Con la tijera Ahora Doblamos La pestaña De la derecha De nuevo Por el centro Y lo mismo Hacemos Con la izquierda Giramos Y de nuevo Aparecen Dos triángulos Por encima Cogemos la tijera Y lo recortamos Ahora Abrimos Y abrimos Giramos Y abrimos Y abrimos Y aparece Como una forma De diamante Por ello Se llaman Estas bolas Bolas Con forma De diamante Ahora Tenemos de nuevo Dos pestañas Y dos pestañas A cada lado Cogemos La primera Pasamos Página La llevamos Así Metemos El dedo Y apretamos Y se formará Un triángulo Giramos Y repetimos El mismo proceso Pasamos Página Metemos El dedo Apretamos De nuevo Pasamos Página Y pasamos Página Metemos El dedo Aplastamos Y se forma El triángulo Y por último Nos faltaría Este de aquí Pasamos Página Subimos Metemos El dedo Y aplastamos ¿Lo veis? Se queda Un triángulo El siguiente paso ¿Cuál es? Pues Por la mitad Cogemos Una pestaña Y la llevamos Al centro Cogemos Una pestaña Y la llevamos Al centro Así Giramos Y repetimos El mismo proceso Pestaña Pestaña Y Al centro Pasamos Página Y repetimos El proceso Y nos faltaría Esta de aquí Ya tendríamos Todas Y llega el momento De desdoblar Y Abrimos Del todo ¿Lo veis? De esta manera Se ven Todas las líneas Marcadas Para formar Nuestra Bola navidad Ahora llega el momento De decorarlo Para ello Yo cogeré Un rotulador De color Azul Y Empezaré A decorar Marcaré Bien Los dobleces Y empezaré A decorar Vamos a dibujar Aquí Así Como un triángulo Que se va Repetiendo Y ahora Como un Semicírculo Así Y por último Así Esto es como crear Un mandala Ahora vamos También a Marcar El doblez Este de aquí Arriba Y empezaríamos A decorar Pues mirad Siempre por ejemplo Nos fijamos En este triángulo Y ese triángulo Se repite Tantas veces Vamos a dibujar Siempre El triángulo Este de aquí De la izquierda Así Con estas rayas Vamos a dibujar La zona del arco Así Y ahora Por ejemplo Así Con curva Este triángulo Y nos faltaría La parte de arriba Que va a ser Así Y ya tendríamos Decorado Nuestra mitad De la bola de navidad Ahora Con el otro folio Repetimos El mismo proceso Para poder crear Este octahedro Así que Dejadme unos minutillos Y enseguida volvemos Una vez que tenemos Las dos mitades Llega el momento De doblar de nuevo Para ello Estos rombos Los metemos Hacia adentro ¿Lo veis? Ahora los metemos Para adentro Y doblamos Ya tendríamos Esta primera mitad Doblada Ahora Haríamos lo mismo Con la otra mitad Doblamos Y para adentro Ya tenemos Dobladas Las dos mitades Ahora En una de las dos mitades Cortamos La punta de arriba Un poquillo Para poder meter La cinta Que nos permita Colgar nuestra bola Para ello Cogemos la cinta Así La metemos Por dentro Así Cogemos celo Y Pegamos Así Hay el momento Más complicado Que es unir Las dos mitades Con pegamento De barra Vamos echando Pegamento Aquí Y vamos pegando Poco a poco Así Al principio Cuesta un poco Pero luego ya Es fácil Así Por dentro Y Pegamos Lo veis Al final Es como si fuera Una cremallera Que va Coincidiendo todo Yo siempre meto El dedo por dentro Para poder Aplastar bien Ya tendríamos Nuestra bola de navidad Hecha De papel Para hacer este reino De papel Los materiales Que necesitarás Serán los siguientes Dos folios De color marrón Rotulador De color negro Rojo Tijeras Y pegamento De barra De momento Nos vamos a quedar Con un folio Lo primero que tenemos que hacer Es convertir el folio En un cuadrado Para ello Doblamos Por la diagonal El rectángulo sobrante Lo cortamos Con la tijera Abrimos Y ya tendríamos Nuestro cuadrado Con este cuadrado Vamos a hacer La cabeza De nuestro reino Para ello Vamos a hacer La otra diagonal Doblamos por la mitad Como veis Se forma Un triángulo Cogemos El pico de arriba Y lo llevamos Hasta el medio Así Ahora Cogemos El pico de la derecha Y lo llevamos Hasta el medio Así Y el pico de la izquierda Hasta el medio Ahora Cogemos El pico de la derecha Y lo llevamos Hasta que coincida Este borde Con el borde Del centro Mirad Así ¿Lo veis? Este borde Con el borde Del centro Así Y este borde Con el borde Del centro Ahora Cogemos El pico ¿Vale? Y el borde Debe coincidir Con este borde Así Hacemos lo mismo Con este lado Este borde Con aquí Giramos Y ya tendríamos La cabeza De nuestro reino Ha llegado el momento De hacer los ojos Y la nariz De nuestro reino Para ello Nos vamos a ayudar Primero De un lápiz Haciendo El boceto De la nariz Y de los dos ojos Así Ahora cogemos El rotulador De color negro Pintamos Un ojo Y pintamos El otro ojo Por último Pintamos La nariz Una nariz Grande 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 Y roja Ya tenemos Hecha La cabeza Ahora vamos Con el cuerpo Para ello De nuevo Convertimos El folio En un cuadrado Doblando Por la diagonal Hacemos La otra diagonal Y cogemos El pico De arriba Solo uno Y lo llevamos Pasándonos Del centro Así Este será El rabillo De nuestro reino Ahí está Este pico Lo llevamos Hasta aquí Y otro pico Hasta ahí Vamos a crear Como una especie De sobre ¿Lo veis? Ahora Giramos Y bajamos Hasta que forme Un rectángulo ¿Lo veis? Ahora Abrimos Y este pico Lo llevamos Hasta el centro Hasta aquí Doblamos Una vez que tenemos esto Doblamos Por la mitad Así ¿Lo veis? Ya tendríamos El cuerpo Ahora vamos a echar pegamento En la base Para hacer esto ¿Lo veis? Y de esta manera Se sujete Nuestro reino Echamos pegamento De barra Pegamos Y cogemos Nuestra cabeza La damos la vuelta Y echamos pegamento Para pegarla Al cuerpo Así La ponemos Un poco torcida Así Girada En la cabeza Y ya tendríamos Nuestro reino Hecho De papel Música Gracias por ver el video.